Vos habías sido muy crítico hace un tiempo cuando se lo criticaba tanto a Messi en Francia. Ellos saben de perfume, no de fútbol. El único ídolo que tengo en el fútbol es Messi. Un fenómeno grosito. Una vez tuve la oportunidad de hablar con él en la cancha del Barcelona después de un entrenamiento. Siempre habla espectacular de mí. Mandale un abrazo. Un día pudiste echar a la calor. Es mi ídolo, te lo juro. Me hiciste transpirar. Yo siento tanta admiración porque para mí Messi es el yerno ideal, el hijo ideal, el hermano ideal, el amigo ideal. En cualquier momento me caso con Messi.